El que propone, el que nos propone a nosotros. La propuesta que nosotros queremos es que de todas estas solamente nos apoyen con esta. Con esta. Con lo demás voten con todo. Como quieran. Como yo les voy a entender. Entonces aquí en esta parte, que nos apoyen votando por Fatlala de esta manera, no por Morena. Fatlala. Sí, pero no por Morena. Ah, ok. Fatlala va a aparecer, va a aparecer con tres, tiene la opción de que le voten por tres. Uno por Morena, otro por el PTA y otro por el PES. O sea, quiero entender que por cada persona que yo te junte. Sí, es correcto. Y vote así, solo para alcalde. Y vote para la pura alcaldía, tú me vas a pagar a mí. Sí, porque es un trabajo, esto no es ilegal. Yo tengo autorizado a darles a ustedes, por ejemplo, aquí, siete mil pesos. De aquí, diez mil pesos. Eso es lo que le dan a las personas para que tengan para la operación. Por ejemplo, un amigo me dice, yo tengo que hacer una comida antes. Claro, porque yo tengo que, uno se va a acceder a cincuenta mil pesos. Pero es un líder que tiene mucha gente, ¿no? Y me dice, yo quiero hacer comidas. Yo digo, ok, ya ahí saco, me voy a hacer comida. ¿Cuánto requieres para...? Me dijo él, ¿no? Que tenía aquí en las personas. Y luego, ¿cuánto requieres para tu comida? No, pues con diez mil pesos. Yo digo, no, pues te voy a cincuenta mil pesos. No, te da y te sobra, ¿no? Agarras tacas, tú, 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 para todo, para tu operación, ¿no? Lo que tengas que dar. Hay gente que ya sabes que a mí dan una despensa, ¿no? No, 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 no.